El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, según corresponda, son los únicos que deben promover la participación ciudadana de la consulta de revocación de mandato y serán los únicos a cargo de su difusión. De lo contrario, se emitirán medidas cautelares en contra de quien esté realizando propaganda electoral, tal cual acaba de ocurrir en la entidad, comentó Oscar Roberto Arredondo Tamayo, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 01 del INE en Jalisco. Las medidas cautelares que dictó el INE a varios estados, incluido Jalisco, corresponden a una campaña generalizada de propaganda. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil, agregó Arredondo Tamayo. Queda prohibido durante el periodo que dure el proceso de revocación de mandatos que los entes gubernamentales de los tres niveles de gobierno municipal, local y federal, hagan o difundan sus actividades, sus logros de gobierno. Los ciudadanos podrán dar a conocer su postura sobre la revocación de mandatos siempre y cuando no contraten propaganda en radio y televisión y no lo hagan mediante mecanismos gubernamentales o de partidos políticos. Desde Radio Dejen Colotlán, Gonzalo Vela.